Música A ver, lo primero, el que llama atención a zapatía es su aspecto. Es una zapatía agresiva, muy atractiva visualmente, y a mí me gusta. Cuando te la pones a pegar en esa acción es una zapatía muy blanda. Sientes comodidad al instante, el guante que envuelve alrededor de la zapatilla te da una sensación de comodidad instantánea. Es una zapatilla que yo veo perfectamente válida para competir con ella. En septiembre, por ejemplo, corro en Pirineos, en Benasque, una carrera de 50 kilómetros, con zonas técnicas, senderos técnicos, pistas anchas donde se puede ir muy rápido y creo que se puede comportar muy bien, tanto por la amortiguación que tiene como por el grip que ofrece en bajadas técnicas y en zonas complicadas. Música